Un acto de amor es lo que se celebra al adoptar a un niño, niña o joven sin un hogar, que tienen la oportunidad de sentirse querido y apreciado por una nueva familia. Es un día súper importante porque es una nueva oportunidad para todos los niños que no cuentan con familia permanente. Tal es el caso de Marisela Miranda. Al conocer a Ronald Javier en el hogar de adopción, luego de cuidarlo por tres meses, no pudo separarse de él. Yo les puedo asegurar la oportunidad que uno tiene de amar al hijo. Yo, o sea, si ustedes me preguntan a mí, yo en este momento puedo dar la vida por mi hijo. Entonces yo, tal vez algunas personas se preguntarán, no sé si existe diferencia en el amor, en esto de la adopción, pero la verdad es que yo no puedo imaginarme que exista una diferencia, ¿no? Entonces yo, si en este momento algo le pasa a mi hijo, yo podría morir por él. Y aunque en el Ecuador el adoptar a un niño aún se considera un tabú, el tener una familia que entregue amor y respeto es un derecho en el que todos los seres humanos lo necesitamos. Nosotros necesitamos considerar que para tener un hijo, una familia espera, por ejemplo, mínimo nueve meses, ¿no es cierto? Entonces uno puede considerar que para adoptar a un niño debe ser un poco más complicado. En mi caso yo fui muy, muy afortunada porque una vez que mi hijo ya tenía su declaratoria de adoptabilidad, en mi caso lo mío solamente duró un año. Tan solo en el 2021, 50 niños, niñas y adolescentes tuvieron la oportunidad de ser adoptados a través de 48 adopciones nacionales y dos internacionales. Si usted quiere cambiar la vida de un niño, niña o adolescente, lo único que tiene que hacer es comenzar el proceso de adopción desde hoy, donde su mundo y el de ellos se transformará por completo. Daniela Rinosso, Somos Tu Voz TV.